El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No os la doy como la da el mundo, que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigáis creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el Príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hoy día de hoy el Señor nos recuerda estas palabras que al tiempo son emocionantes y también todo un mensaje espiritual para nosotros. La paz les dejo, mi paz les doy. Como sabemos, este discurso que dirige Jesús es la noche de la última cena cuando está con sus más íntimos, con los apóstoles y está en un momento muy dramático. se está despidiendo de ellos, Él que los ha amado con tanta ternura que les ha comprendido mejor que nadie. Jesús que ama de verdad no es un hombre solamente, es Dios, Dios y eso hay que pesarlo. Dios que ha amado a esos doce, incluido el Judas, que ha querido su bien, que les ha ido educando día a día y que ahora los va a dejar. De alguna manera nosotros podemos esto intuir cuando dos personas que se quieren tienen que despedirse. ¿Cuánto sufre? Una esposa cuando su esposo le va a dejar está viendo que se muere, son jóvenes. Cuando un hijo se va a la guerra, cuando se separan quizá por un tiempo, algo podemos intuir ahí lo que Jesús está viviendo. Por eso estas palabras ya por sí solas nos dicen mucho, mucho, mucho de la sinceridad de Jesús. Nos dice también de ese deseo vivo que tienen de querer dejarles algo a los apóstoles. y aquí Jesús les dice mi paz les dejo, mi paz les doy. Y aquí con otra frase que dice que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Hay que entenderla siempre confrontando varias ideas que deja el Señor porque aquí porque aquí la paz no se refiere a la comodidad, no se refiere a la mera tranquilidad, no tener problemas, al mero sosiego, no se refiere a eso Jesús porque si se refiriese a eso, a un sentirse bien nada más, no tendría sentido esto que dice Jesús que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde porque cuando uno está tiene salud, tiene dinero, le va bien, no tiene problemas, no, ¿acaso uno necesita estas palabras de Jesús que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde? precisamente cuando uno está enfermo o tiene algún agobio, algún problema es cuando necesita esta exhortación que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde, cuando hay que enfrentar un problema hay que ser valientes, por eso la paz de Jesús aquí no se refiere a una paz sentimental, nada más, con la segunda frase que está en medio, no os la doy yo como la da el mundo, la paz de Jesús aquí ya nos dice no es como la da el mundo, el mundo en sentido de aquellos hombres que viven sin Dios o contra Dios, los mundanos, los pecadores, esos son los que tienen una paz que no es la que da Jesús, la paz de Jesús no es la paz de la mera presencia de una buena salud, de la abundancia en dinero del éxito en todo lo que hacemos no es esa la paz la paz que nos deja aquí Jesús es lo que han llamado los santos padres la tranquilidad del orden la paz del orden del orden con Dios del orden con los hermanos si yo estoy en orden con Dios estoy en orden con mis hermanos esa es la paz esa es la paz que Jesús nos pide y a esa paz nos anima el Señor a vivir en orden con Dios vivir en orden con Dios básicamente es esforzarnos por vivir en gracia con Él vivir en gracia de Dios esa es la paz la verdadera paz y por lo tanto si vivo con Dios luego con los hermanos por eso aquí el Señor es una exhortación vivísima a ser fieles a nuestros deberes que el Señor nos pone porque tenemos deberes con Él deberes con los hermanos la paz por eso también puede significar a veces tener problemas tener diferencias con alguien y tener que sobrellevarlos por ese amor al Señor y que cosa fíjate como Jesús dice aquí yo os lo dejo yo os lo dejo o sea ese querer vivir en orden con Dios querer vivir con los hermanos en orden no es fruto solamente de nuestra buena voluntad es un don que el Señor nos ha dejado ya a su iglesia Él quiere que vivamos así Él puede hacernos vivir este orden nuestra paz es Cristo ya dice San Pablo también Cristo es nuestra paz para eso se queda Él en medio de nosotros para darnos esa paz ese sosiego aunque cuando las olas del mar de nuestra vida estén todas alborotadas todas pidámosle al Señor pidámosle al Señor esa paz grande de poder vivir en orden con Él con los hermanos nosotros por eso hay que buscar que nosotros no busques que los demás estén en paz contigo no busques que los demás hagan estén en orden o sea que estén cumpliendo sus deberes para contigo como Dios manda sino tú nosotros cada uno de nosotros cada uno de nosotros ahí va a empezar a residir entonces la paz en ti pidámosle a nuestra madre la Virgen ella vivió la paz de Cristo y fíjense también tuvo tribulaciones pero esa paz cuando Dios da esa paz honda honda que Dios da como dice aquí Jesús no la del mundo ni el dinero ni solo el dinero ni la sola salud ni el solo tener todo el poder del mundo ni todos los placeres de la vida no lo puede dar jamás la verdadera paz esa que está en la raíz del ser humano solo lo puede dar Jesús aquí nos lo dice el sol pidámosle pues esa tranquilidad grande profunda que Jesús nos dé aunque tengamos en la vida a veces algunos o muchos o muchísimos en contratiempos amén